Ya, Mel, S-O-N ¿Saben algo? Aquí voy pa'l pon, con el bro chinche de reggaeton Voy a montarme en la guagua y quizás el avión Pero al son del perreo que esté puro y bien cabrón Pa' que guay esa espaldita en mi maón Y aquí si hay clutch, no como otros que son block Down to top y se me va la mano too much Perreamos de manera que no digan what the fuck Y puede que haga hasta un baile en TikTok Pa' que vea, y aunque usted no lo crea De vuelta atrás el perreo con el cual se bellaquea Pa' que vea, y aunque usted no lo crea De vuelta atrás el perreo con el cual se bellaquea Y pa' que vea, y aunque usted no lo crea De vuelta atrás el perreo con el cual se bellaquea Pa' que vea, y aunque usted no lo crea De vuelta atrás el perreo con el cual se bellaquea Pa' que vea el perreo como el que tú lo querías Yo no soy yo vacarto, pero en esto yo estoy en la mía ¿Quién dejó las luces prendías? Apaguen todo eso que es lo oscuro Es que hacemos la fechoría Cuando esto se acabe y le da rewind No es el booty very fine Te aseguro que tú vas a ser mine Ella está con pinchería Solamente toma wine Y yo solo se lo pongo para el tan Pero muy bien que se lo pongo Y no son cuentos mongos Siempre con el salvavidas Y vamos para los hondos Reggaeton pesado Así como Mondongo Ponemos a perrear hasta el chombo El reggaeton no se ha muerto Y aquí lo tiene Llevo el superhéroe con todos los poderes Perreo del puro Como tú lo quieres On the beat, el último en la fila, el del perreo sólido, el superhéroe, no traemos la guerra, we ready.